Al hacer un balance del trabajo realizado al frente de la Agrupación de Armadores Pesqueros AC, el empresario Manuel Sánchez González destacó la participación de los socios del organismo para ser una asociación reconocida a nivel estatal y nacional. Al concluir su cargo como presidente de la agrupación luego de seis años de gestión, el empresario pesquero destacó que hoy Armadores Pesqueros AC es reconocida como miembro del Consejo Estatal de Pesca y cuentan también con un asiento en el Consejo Nacional del Ramo. Añadió que gracias a la participación de la agrupación, el sector pesquero de Yucatán se ha fortalecido y citó algunos de los logros más relevantes como la ampliación a dos meses de la veda de pulpo y el impulso y promoción para la creación de la Secretaría de Pesca Estatal, la entrega de apoyos a pescadores durante las vedas, así como promover el buen manejo de la basura de los barcos pesqueros en aquel entonces en coordinación con el Grupo Ecologista de Progreso. El empresario, quien lleva más de una década como líder pesquero, también señaló otros logros importantes como la realización de eventos religiosos en los muelles en el inicio de las temporadas de pesca, así como la transmisión de la misa por radio a las embarcaciones que están en alta mar y la promoción de actividades para garantizar la seguridad de la actividad pesquera, como la inspección y vigilancia, entre otras cosas. Manuel Sánchez añadió que pese a todo, aún falta mucho por hacer y señaló en ese sentido que armadores pesqueros aún tiene una gran deuda con el sector, principalmente en el aspecto social. Señaló que ha hecho falta que se involucren más en el combate contra el alcoholismo y la drogadicción entre los pescadores, así como apoyarlos para crear un sistema de ahorro. Esa es la parte en la que todavía quedamos a deber, señaló. Manuel Sánchez deja el cargo este 14 de octubre tras la asamblea electiva que se realizará a las 11 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples del Centro Estela Maris de este puerto.